Bueno, entonces primero vamos a hacer el pequeño recorrerito para todos. ¿Listo? Bueno, entonces todos sabemos que cuántas veces en el día le tenemos que hacer. En vez de hacer. Cinco veces es una idea. Cinco veces, ¿cierto? Pero nosotros nos pillamos las cinco veces. No, no. Nos aperecen hacer a concesión mínimo, nos tenemos que explicar cuántas veces en el día. Sí. Y tres veces en el día. Y esas tres veces en el día, ¿cuál es la más importante? La noche. La noche. La de la noche. Perfecto, ¿y por qué es tan importante esa de la noche? Yo dije, ¿por qué los dos sueños se van acumulando? Se van acumulando, sí. ¿Por qué por la noche? Los cuerpitos y mis músculos de mi boquita están descansando. Y si yo me puesto con mis dientes sucios, las bacterias van a tener mucho más tiempo para trabajar. ¿A ver? Entonces allí se va a quedar más fácil la carie. ¿Y quién es carie? Es un huequito negrito. ¿Escuchad? Es un huequito negro. Un gusano que le como me va a decir. Exactamente, es un gusarito, es una bacteria, que lo que hace es comer de mis mueritas, volver las negritas y así nos podemos quedar. ¡Fuego! Y no vamos aquí a donde uno...